¿Qué es el plan de reempadronamiento? Un momento que venimos de dificultad, un momento de pandemia, un momento que ya se estaban prácticamente terminando los convenios importantes que habían, y bueno, entonces se está viendo con muy buenos ojos, y Tacuarembó por suerte lleva más de 450 vehículos reempadronados en Tacuarembó, así que ya te digo, esto es muy importante para todos, y bueno, agradecer a todos, principalmente a nuestro intendente, Wilson Esquerra, y a los demás por esta iniciativa, que como te decía, había mucha gente con vehículos de otro departamento, en el cual no lo podían acceder, porque justamente eran momentos que estábamos pasando con dificultad, pero bueno, con este incentivo la verdad que la gente está viniendo, y todos los días estamos reempadronando entre 15 y 20 autos, hay días que, por ejemplo, un viernes, reempadronamos 35 vehículos en Tacuarembó, los requisitos son, como tú sabes, son a nivel nacional, a nivel de protocolo, a nivel de todas las intendencias, fotocopia, fotocopia de cédula, fotocopia del seguro, el libre de prenda, que tiene 5 días hábiles para poder hacer el trámite, el seguro, el vehículo en versión técnica vehicular, que tiene que venir con luces, frenos, número de chasis, número de motor, que coincida siempre con la libreta propiedad, que estén originales, sabemos que hay mucha gente que a veces no tiene la libreta propiedad a su nombre, y se hace dificultoso encontrar a la otra persona, y bueno, puede hacerlo ahora por un derecho posesorio, que tiene que tener, por supuesto, más de 6 años, para poder hacerlo, hace una declaración jurada, y el escribano certifica esa declaración jurada, con ese derecho posesorio, ya se puede reempadronar y transferir. Bien, está bueno que la gente entienda de que, a pesar de que hay una patente única, que escuchamos, cada intendencia recibe del SUSIBE, de acuerdo, recibe el dinero del SUSIBE, de acuerdo a la patente que tenga registrada, por eso es importante que la gente pueda empadronar acá en el departamento, ¿verdad? Exactamente, esa fue la inquietud de todos, justamente que hay un artículo, el artículo 106, que reza que toda aquella persona que vive en este departamento, en el departamento de origen, debe tener empadronado su vehículo en el departamento, porque justamente todo lo que paga de patente, todo lo que paga de reempadronamiento, empadronamiento cuando viene, esto se vuelca a otra cosa, por ejemplo, en obra, todos los impuestos se vuelcan en obra, en pavimento, alumbrado, etcétera, etcétera, que eso es un beneficio, ¿para qué? Para el ciudadano que está girando y viviendo en dicha ciudad. Bien, con respecto al tema de la libreta de propiedad de los vehículos que tú mencionabas al pasar así, en lo que tiene que ver con esa figura del tenedor del vehículo, ¿qué trámites, cómo es el trámite? Y bueno, ahí yo, como te decía, si a veces la persona tiene dificultad de encontrar el titular, al no poder hacer el título, lo inconveniente es hacer el título, y bueno, si no puede hacer el título, la otra modalidad es presencial, pero no encuentra la persona, presencial no lo puede hacer, mediante carta poder nosotros no lo transferimos, tiene que bajar un formulario de transferencia que esta comuna lo tiene en la página, y ahí el escribano, ver un escribano que certifique esa carta poder mediante este formulario de transferencia. Y la cuarta modalidad es que por suerte se lleva un acuerdo del derecho procesorio, con más de seis años ya lo puede hacer, siempre con declaración jurada y certificado por escribano.